Bueno, vamos a arrancar con el fútbol, si le parece. Tiene mucha actividad hoy. El clásico, ¿no? El clásico que, como lo contaba hoy al mediodía, ha provocado la renuncia de Jorge Bersan. Hoy voy a aclarar algo, porque hoy el comentario era de que había sido una decisión de comisión directiva. No, ha renunciado Jorge Oscar Bersan a la dirección técnica de Jorge Newbery. Hoy por la noche había una reunión de comisión directiva del club. Pero el tema ha sido la relación con el plantel de parte de Coco Bersan. Se le gastó muy rápido. Sí, y lo raro también es que uno se pone a mirar la tabla. Newbery está solamente a un punto de los puestos de clasificación, que es el segundo lugar que tiene Huracán. Claro. Es un Huracán que tampoco ha ganado casi en el torneo, y que recién ayer, con ese triunfo, se ubicó. Claro, Huracán tiene cinco empates. Y hasta ayer tenía solamente una victoria. Y digo, Newbery, puntero en la competencia local, y además hasta el partido de ayer estaba segundo en zona de clasificación. Es decir, el alejamiento de Coco Bersan no tiene que ver tanto con lo deportivo, que no es una gran campaña, pero es una campaña aceptable, si se tienen en cuenta ambos torneos, pero sí tal vez con la relación con el plantel. Y sí, yo creo que ese es el motivo. Después los dirigentes tendrán que aclarar, salir a hablar. El mismo Coco Bersan, que bueno, ayer nosotros después del partido intentamos hablar con él, pero no quiso hacer declaraciones, Coco. Y él va a dirigir el día miércoles en el partido que tiene Jorge Newbery por el torneo local frente al Deportivo Sarmiento, y después va a estar el fin de semana ante la Comisión de Actividades Infantiles por el Torneo Federal B. O sea, va a estar en los dos partidos. Luego la dirigencia, claro, luego la dirigencia irá definiendo, yo creo que esta semana no más, irá definiendo quién va a ser el reemplazo de Coco Bersan. Ahí estamos viendo los goles, ¿no? El primero fue de Jeremías Asensio, después ahí Bruno Daniel Elorrieta, anotando el empate, el 1-1, con algunos jugadores de Newbery que le hacían una seña ahí a los hinchas de Huracán, y después ahí va a llegar el cabezazo anticipando de Ezequiel Yesona, elevándose más que todos, el hijo del loco para anotar el tanto del 2-1 a favor de Huracán, que rápidamente logró ponerse otra vez en ventaja. El equipo de Huracán, después de que Newbery consiga la igualdad. A los dos minutos, el huevo Yesona logró poner el partido 2-1. Después Huracán tuvo algunas otras situaciones, como con esos remates que llegaban por arriba. Un Newbery que en el primer tiempo tuvo llegadas en la segunda parte inexpresivo, poco para destacar en cuanto al rendimiento en ataque, con algunos cambios que llamaron la atención, la salida de Eric Castro y el ingreso de Folmer. Digo no porque Castro haya tenido una buena tarde, sino porque el que entró por él es un jugador de marca. Y además también después entró Rivera, un zurdo, para jugar por derecha en lugar de Chicha de Cristian Nieto, cuando Newbery, en varios partidos de este torneo, cuando arrancó el Campeonato Federal B, lo tuvo Eric Castro jugando en esa zona, un zurdo que no rindió, por otra parte. Y bueno, ayer insistió nuevamente Jorge Versán con la presencia de un zurdo por esa zona. Ahí tenemos el momento en el que se retira Martín Tula, ingresa Brian Romero con un golpe. Se le inflamó rápidamente la zona a Martín, después lo atendieron en la ambulancia. También el Chaca Bustos, que fue el que chocó con él, fue atendido en un primer momento. Ahí tenemos justo el instante de la salida de Tula, que después pudo regresar y unirse a sus compañeros. La expulsión de Fulmer, una decisión exagerada por el árbitro, por Claudio Quintana, porque era por una tarjeta amarilla, más allá de la patada atrás de Fulmer. Lo concreto es que terminó con uno menos Jorge Newbery con 10, y el festejo de los jugadores de Huracán. Segunda derrota de Newbery en este campeonato. Por eso es lo que decía, está ahí muy cerca de los puestos de clasificación. La anterior había sido con Comisión de Actividades Infantiles. Para Huracán, segunda victoria. Está invicto Huracán, pero con cinco empates. El Globo, que ahora en la próxima fecha tendrá que enfrentar a Estrella Norte de Caleta Olivia en condición de visitante del equipo de Huracán. Y tenemos protagonistas, después de lo que ha sido un nuevo clásico en nuestra ciudad. ¡Caleta! 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 Sí, necesitábamos, era lo único que quedaba. Un empate no nos servía, y perder menos, más con el clásico de rivales. Así que lo hicimos todo para ganar, creo que fuimos justo merecedores del partido, así que muy contentos. Entraron muy enchufados, y creo que en parte hay que buscar la razón de la victoria en eso, además cuando Newell les empata rápidamente, llega después el otro gol de ustedes. Sí, entramos convencidos que era lo único que quedaba, que era ganar. Necesitábamos, estábamos necesitados de una victoria, y qué más que hacerla con el clásico rival, era el partido justo, creo que era el partido que necesitábamos. Gracias a Dios se nos dio, así que bueno, a seguir trabajando. La verdad que no se me está dando el gol, pero bueno, lo importante es que sumar a tres, y bueno, ahora festejar y estamos segundos ahora. Y bueno, ahora pensar el domingo en Caleta, y bueno, y festejar un poco el clásico, que es más importante que nosotros, que dejamos ahí los tres puntos, más para la gente y más para nosotros. En definitiva, no suman prácticamente, y bueno, necesitaban un resultado así, como para también, ubicarse en zona de clasificación dentro del grupo. Sí, la verdad sí, ahora estamos segundos, pero bueno, pensando siempre que, pensando ya el domingo, y bueno, ya terminó este, bueno, ganamos el clásico, y bueno, y ahora de mañana, pensar en estrella, y que va a ser importante allá, ganar y seguir para adelante. Salieron a buscar el partido, yo creo que, como local, creo que nosotros también hubiésemos tomado la iniciativa, ¿no? Que es el clásico, que por ahí cuando te agarran así, por ahí la jugada del primer gol, fue más, me da fortuita para ellos, porque en un rebote que ha habilitado Jeremia, así que, pero bueno, esto es para, para tomar conciencia, y seguir trabajando para lo que sigue. ¿Cómo lo viste al equipo, no? ¿Cómo trató de sobreponerse ese gol en contra? ¿Vos cómo lo veías dentro de la cancha, el funcionamiento de Niube? Yo creo que nos reposimos rápido, ¿no? empatamos rápido, creo que nosotros con Gabriel dentro del campo, cambiamos de posición nuevamente, porque nos sentimos más cómodos así, ¿no? Yo de lateral y de central, creo que mejoramos un poco, y bueno, el problema de siempre, de todos los partidos, es la pelota de la parada, así que, yo creo que hay que hacer más hincapié en ese trabajo, y tratar de poder mejorar ahí, en ese aspecto. Gracias.